Mateo Esteban González Alascuaga, curso 603, código 15, lengua castellana. Hola, hoy vamos a hablar sobre Fring capítulo 15. Luis María Pesetti fue un escritor y músico que nació en el año 1958. Tiene varias obras y una de ellas fue Fring. Y hoy voy a contarles el capítulo 15 de esta obra. Fring y sus amigos fueron antiguos y comenzaron a jugar con una pelota y uno de ellos solo atrapaba la pelota con la cabeza. Linco se reía a él. Por eso él comenzó a pararse con las manos. Todos le preguntaron que por qué hacía eso. Él dijo que cuando fuera grande iba a trabajar en un circo haciendo acrobacia. Alma dijo que iba a ser una física. Vera dijo que iba a ser una bióloga. Y Linco dijo que iba a ser un futbolista. Todos le preguntaron a Fring qué era el que quería hacer. Él dijo que no sabía. Todos le preguntaron qué sabía hacer. Y él dijo que leer. Entonces le pidieron que leyeron. Y él les leyó. Y él dijo que iba a ser una bióloga. Gracias.